Lo que va de 2018, más de 609 personas han perdido la vida en las aguas del Mediterráneo. La guerra y la pobreza son los motivos principales que han empujado a estos migrantes y refugiados a lanzarse hacia latitudes inciertas. Mientras España y la Unión Europea definen los fundamentos administrativos e ideológicos de sus políticas fronterizas, conforme a sus intereses y obviando a las cientos de personas que cruzan a diario. Quienes, como muchas otras, son maltratadas en su ruta y consideradas delincuentes o fantasmas legales en destino. En resumidas cuentas, los perdedores del sistema migratorio. La pregunta entonces es obvia, si ellos pierden, ¿quiénes ganan? Según la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, ACNUR, son más de 600 personas las que han muerto en el Mediterráneo o están desaparecidas. Pero, ¿quién da cuenta de estas vidas? ¿Qué ocurrió con los acuerdos que firmaron los países en Europa para la acogida de personas refugiadas? ¿O quién se beneficia de estas políticas fronterizas? Según algunos colectivos, entre ellos por causa, un colectivo para la investigación y el periodismo, hay una respuesta. Y esa es la industria del control migratorio. Por primera vez en España se ha hecho un informe donde se puede señalar que hay empresas que se benefician y se lucran de detener a personas en la frontera. Impermeabilización de las fronteras y obsesión por el blindaje. Cada año, cientos de personas intentan entrar a Europa. Muchos pierden sus vidas en el proceso. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, tan solo en 2017, más de 3.000 personas murieron hogadas en el mar Mediterráneo. Otras de frío o de hambre, mientras intentaban llegar a países como Italia, España, Grecia o Francia. Y en lo que va de 2018, son más de 600 personas que también han muerto en su travesía. ¿Y qué ha hecho Europa ante esta situación? Es sencillo. No solo se ha encargado de instalar cuchillas en las verjas que separan Melilla y Marruecos, sino que acreditó hace más de un año al ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Sebastián Kurz, para que cerrara la ruta de los Balcanes, quien insistió en dejar su vestigio pero en el Mediterráneo, como única forma su juicio de combatir el contrabando. Según el plan del ministro de Relaciones Exteriores austriaco, los refugiados rescatados en el Mediterráneo deben ser llevados directamente a los campamentos de Túnez y Egipto, sin posibilidad de solicitar asilo, ya que para él, los programas de reasentamiento han de estar destinados a los más débiles y no a aquellos que puedan pagar a los contrabandistas. Tengo la sensación de que muchas personas están en favor de tomar a los que llegan aquí para que se aceleran su consciencia, pero eso no es necesariamente un sistema sostenible. Por favor, no pretendemos que el sistema actual es un sistema particularmente humano. Si miras el número de personas que se aceleran en el Mediterráneo o que se aceleran en el Sahara, no puedes acelerar que el sistema actual es un buen sistema. Políticas que escapan de ser clasificadas como buenas o malas, ya que paralelamente se ha instalado el Eurosur, un sistema europeo de vigilancia de fronteras, el cual ha dejado mucho que desear. Y es que él mismo privilegia a los vehículos de combate no tripulados, es decir, a los drones, para luchar contra la migración, menoscabando así la labor de las embarcaciones de rescate. Si alguien me hubiera dicho, ¿cómo pensamos en este momento? Yo les digo con gran claridad que yo pienso que nosotros todavía estamos debajo del túnel. El túnel es largo. Y todavía, por la primera vez, yo, y me assumo la responsabilidad de decir, yo, punto y basta, no quiero que hayan otros, y comienzan a ver la lucha a la fin del túnel. Sin embargo, hay sectores que se han beneficiado y se benefician de esta crisis migratoria, en particular de la inversión que ha desembolsado la Unión Europea para asegurar sus fronteras. Se trata de las compañías de defensa y seguridad que proporcionan el equipo a los guardias fronterizos, la tecnología de vigilancia para monitorizar las fronteras y la infraestructura tecnológica para realizar el seguimiento de los movimientos de población. Lo más perverso de todo es que la mayoría de los beneficiarios de los contratos de seguridad en las fronteras son los mayores vendedores de armas en Medio Oriente y en el norte de África. En pocas palabras, sacan provecho de los dos lados de la tragedia. En primer lugar, alimentando los conflictos y el caos que obligan a las personas a huir, y después intentando impedir que a esos refugiados hayan seguridad y un futuro mejor. Las grandes empresas armamentísticas europeas como Airbus y Finmecánica son algunos de los actores más destacados en este escenario de falta de humanidad y violaciones de derechos humanos. Más allá del tema de la acogida de refugiados, lo que tendrían que empezar a plantearse ya muy en serio es el tema de la prevención, y eso implica intervenir en políticas de otra manera, que no generen personas refugiadas en otras partes del mundo. Mientras que el papel de la Unión Europea es la intensificación del caos y el conflicto en Oriente Medio y el norte de África, entre otras cosas por sus incesantes exportaciones armamentísticas, es incuestionable, cabe decir que Europa no asume la responsabilidad que le corresponde por las trágicas consecuencias de la violencia e inestabilidad que provoca. En lugar de ello, las personas refugiadas que usan un lugar seguro donde instalarse y poder labrarse un futuro son tratadas como una amenaza para la seguridad y la prosperidad del viejo continente. Se topan con los muros de la Europa Fortaleza y tienen que enfrentarse cada vez más a instancias que pretenden mantenerlas fuera del territorio europeo o expulsarlas de él. Expertos, organizaciones de derechos humanos y activistas han advertido una y otra vez que la militarización de las fronteras no evitará que personas desesperadas intenten entrar en Europa, sino que solo las llevará a asumir más riesgos, incluyendo rutas migratorias aún más peligrosas. Europa tiene la capacidad y la obligación legal de responder a la actual crisis migratoria. Las personas en situación de peligro en el mar deben ser rescatadas, lo dicta el derecho internacional. Esto supone abolir las implacables leyes que, como en Italia, acusan de tráfico de seres humanos a los pescadores o propietarios de embarcaciones por rescatar a migrantes. ¿Acaso han olvidado que detrás de los que llegan en pateras o los que saltan hay personas? ¿No son mujeres y hombres en busca de un futuro mejor, al igual que los que eran sus antepasados, que migraban ayer a otras partes de España y del mundo? ¿Y lo son los jóvenes que se van hoy al norte de Europa o Latinoamérica? Los derechos humanos en la ONU y en la Unión Europea garantizan a todo individuo derecho a la vida y a la integridad personal. Entonces, ¿por qué no ser la prioridad que marca el norte de la brújula europea? Durante un año la Fundación Por Causa ha realizado un estudio exhaustivo sobre los contratos públicos dedicados a las industrias del control migratorio, es decir, aquellas industrias que se dedican a la vigilancia de las fronteras. Descubrieron que un 97% de estos contratos se dedican especialmente al control o a las deportaciones de personas, mientras que tan solo el resto, el 3%, va dedicado a la acogida y a las externalizaciones en países terceros. Pero descubrieron algo más. Descubrieron que entre 2002 y 2017 se han realizado más de 900 contratos públicos en 350 empresas que han estado valoradas en más de 600 millones de euros. Empresas como Indra, Telefónica, Siemen, Ferrovial, donde aquí se puede ver desvelando dónde se invierte realmente el dinero de la ciudadanía española, que se invierte más en la militarización de las fronteras que en la propia acogida de personas. Vallas, muros, cámaras, radares, aviones... El aumento del proceso migratorio desde África hacia Europa se ha convertido en un auténtico negocio para decenas de empresas en toda Europa. Con un solo objetivo, frenar la llegada de personas. España es el modelo de la Europa Fortaleza. Aquí, el 90% de los fondos a migraciones se invierte en las fronteras, según el informe de la Fundación Por Causa. La empresa tecnológica Indra es la mayor de las beneficiaria y ha recibido casi 90 millones de euros desde 2002 para aplicar un sistema de control de fronteras. Tratamos de hablar con ellos, pero no acceden a entrevistas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me puede pasar con el gabinete de comunicación? ¿Cómo te llamas? Sí. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Sergio Rodrigo, yo soy periodista de Telesur. Vale, Antonio, te voy a recomitar la tienda aquí de ahorita. Ah, ok. Mira, nosotros queríamos ver la posibilidad, si podíamos haceros alguna entrevista. Pues bueno, estamos haciendo un reportaje sobre controles fronterizos en la Unión Europea. Y bueno, sabemos que nosotros también tenemos algún apartado también de controles fronterizos, ¿no? Un poco saber también cómo funciona ese negocio de las fronteras, un poco de eso también. Pues yo creo que ahí, realmente, ya te digo, siempre se entiende el que mejor sabe las necesidades que hay, la tecnología que se está utilizando y cómo se está utilizando, ¿no? Qué tipo de operación tiene esa rinco, esa rutina que desempeña y ellos son quienes me pueden ayudar. Las principales empresas que se benefician del refuerzo de fronteras llevado a cabo por Europa son las empresas tecnológicas. Por ejemplo, en España, la empresa ganadora en esta industria de la que hablamos, del control migratorio, es Indra, que es una empresa que no solamente es una de las más importantes de España en el sector, digamos, del control migratorio, sino también, por supuesto, de la defensa, de la aeronáutica, de la informática. Entonces, gracias a toda esta inversión que hace Europa en desarrollo e investigación en tecnología, luego pueden venir unas empresas que consiguen importantes contratos con la administración pública para aplicar sistemas de control de nuestras fronteras y, por tanto, de la vigilancia. La empresa Indra es la desarrolladora de quizás el producto estrella de la industria del control migratorio, que es el SIBE, un sistema de vigilancia de la frontera sur que ha sido desarrollado para la Guardia Civil y que se ha convertido en pionero para este mismo tipo de productos y de inversión en Europa que la misma empresa Indra ha podido vender como tecnología española importada a Europa y para desarrollar otro sistema como es el Eurosur, también de vigilancia de fronteras. Las políticas migratorias, en cuanto a que cada vez apuestan más por un nivel de seguridad, además cada vez más sofisticado, supone que determinadas empresas son las que se llevan esos contratos. Hay un informe que indica que de todas las empresas que licitan, 10 son las que se llevan casi todos los contratos. Y Indra, por ejemplo, que la han nombrado, pues se lleva el 50% de las ayudas en la acogida. Es algo bastante curioso. Lo que hay que ver es solamente, esta política migratoria deberíamos valorarlo no solamente por un valor económico, sino también qué costo humano está teniendo esa política migratoria que estamos poniendo encima de la mesa. España destinó 896 millones de euros en recursos públicos a la industria de control migratorio entre 2007 y 2017. Entre ellos está el control, diseño y construcción de miles de kilómetros de alambre que cubren los muros de Ceuta y Melilla. Tercera llamada ya. Bienvenido a Mora Esparazar. Para español, pulse uno. Si conoce el número de extensión, márquelo. Para hablar con el departamento comercial, pulse uno. Compras, dos. Provedores, tres. Para materiales, pulse uno. Resupuestos, proyectos e instalaciones, pulse dos. Pues espere y será vencido. Disculpe. Sí. Y mire, ¿no me coge ahora mismo mi compañero el teléfono? ¿Le importa llamar dentro de un ratillo? Es que llevamos llevando ya tres días y no conseguimos hablar con nadie. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitas? Nosotros íbamos para ver si podíamos hacer una entrevista y a ver si podíamos grabar las instalaciones de la... Bueno, sobre todo la fábrica de concertinas y eso. Mora Esparazar es una empresa española de capital privado, experta en la producción de cuchillas de alambre que ha exportado por todo el mundo, comprada por los estados de la Unión Europea para reducir el flujo migratorio. Sin embargo, Europa sigue sin responder si gasta más dinero en salvar vidas o cubrir sus fronteras. Si se invierte más en fronteras que en salvar vidas es algo que la Fundación por Causa no estamos todavía en disposición de asegurar. Nosotros hemos hecho un análisis de la contratación pública y sí que sabemos que en esos 610 millones de euros que se han destinado a control migratorio, más del 90% eran para mecanismos de control fronterizo y también para regular todos estos otros mecanismos de detección y expulsión de personas. Para otras áreas del sistema migratorio, como sería la acogida y la integración, por la vía de la contratación pública se invierte muy poco dinero. Pero también es verdad que los estados invierten a través de subvenciones a las ONGs precisamente en la acogida y en la integración de personas migrantes. Lo que sí que tenemos claro es que a la hora de realizar presupuestos y de hacer política presupuestaria, si hay algo que se prima en Europa es todas aquellas inversiones que tengan que ver con el control fronterizo. Hay una política también de externalización a terceros países que lo que pretende es que las personas no vengan, por lo cual sabemos, consideramos que esa inversión también va destinada a cortar los flujos migratorios en lugar de invertir en un desarrollo controlado y lógico de los flujos migratorios. Tenemos que mirar el coste en vidas humanas y el coste que estamos haciendo en machacar los derechos humanos. Nosotros estamos apostando ahora mismo en evitar, por encima de cualquier otra cosa, que las personas puedan llegar y que puedan llegar de manera segura y que no haya vías legales para entrar. Incluso hicimos una reforma en la ley de asilo que impedía que las personas refugiadas pudieran pedir asilo en las oficinas consulares. Es una aberración. O sea, si tú quieres pedir asilo tienes que tirarte a armar o subir o tirarte por la bata de una valla para poder entrar y pedir asilo. O sea, es una aberración. Eso lo hemos hecho y lo estamos practicando. O sea, ¿cuál es el coste de lo que estamos haciendo? No solo económico, sino en vida y en derechos humanos. No solo estamos impidiendo esas vidas legales, sino que es que además el hacer acuerdos con países fallidos, como Libia, por ejemplo, que vulnera absolutamente los derechos humanos, con nuestro dinero, lo que estamos provocando es retirar de nuestras fronteras a las personas que necesitan llegar y que por la normativa internacional nosotros deberíamos protegerlos. Y que recordemos además, a Europa no llegan la mayoría. La seguridad se ha convertido no solo en una excusa de la inversión de los estados europeos, sino la oportunidad de las grandes empresas cuya tecnología pone en riesgo el catorceavo de los derechos humanos, el derecho a migrar. A pesar de que Europa invierte cada vez más en políticas para el control de las fronteras y también para la construcción de muros y de vallas, el flujo en las rutas migratorias continúa y cada vez es más difícil, lo que ha hecho que mueran más personas en tránsito. Entonces nos preguntamos realmente para qué sirve el sistema. Las políticas migratorias están construidas bajo una narrativa dominante donde responden a los prejuicios, se criminalizan a las personas migrantes en un discurso que también está haciendo que mantengan en auge a la extrema derecha. Por lo tanto, son las políticas las que tienen que hacer que se conciencia a la ciudadanía y también a las empresas privadas para que las personas puedan tener su derecho. El derecho a migrar.